Desde esta jornada se ha reactivado la actividad escolar en las distintas escuelas preuniversitarias que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán. Retorno a las clases después de las vacaciones de invierno y tras seis semanas sin actividad. Hoy en el gimnasio se analizan cómo podrán de alguna manera recuperar el tiempo perdido durante este tiempo de paro. En este momento nosotros estamos trabajando con todos los equipos para hacer los ajustes necesarios, tanto en el calendario anual como en el trabajo aúlico. Porque cada asignatura, cada grupo de alumnos tiene que ser atendido de acuerdo a sus especificidades. Entonces ya los coordinadores curriculares están trabajando con los profesores de las respectivas áreas para ver cuáles van a ser las estrategias que se van a implementar para poder cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto al comienzo del año. En base a eso determinar si se van a resignar algunos contenidos o si se los va a redistribuir en el plan de estudio. Y por otro lado, desde lo institucional estamos haciendo reacomodamiento del calendario anual, modificando las fechas de los exámenes integrales, la fecha de las actividades obligatorias curriculares como el campamento anual. Estamos haciendo todas las consultas pertinentes de manera de poder hacer todas esas actividades en las mejores condiciones, garantizando las posibilidades reales de continuidad y de aprovechamiento de parte de nuestros alumnos. ¿Cuándo terminarían las clases? En el gimnasium las clases del segundo cuatrimestre se van a extender por lo menos tres semanas. Después de las clases comienza el periodo de exámenes integrales, que es obligatorio para todos los cursos. Y también tenemos en medio el campamento anual.